Eduardo Rivera, lanzador, quien salió con la victoria en el día de hoy. Cuéntanos sobre tu actuación, cinco entradas, muy buenas cinco entradas que lanzaste hoy frente a los gigantes. Sí, yo me siento agradecido por esta salida que tuve hoy. Ya que la anterior no fue muy buena, pero hoy me fue bien, gracias a Dios. Me estuve llevando de Maldonado ahí, que es un tipo de experiencia en grande liga y eso. Y gracias a Dios pudimos tirar cinco en blanco. Sobre la mezcla de picheos que estuviste hoy utilizando durante ese trayecto de cinco entradas. Sí, estuve atacando mucho con las retas y de vez en cuando tiraba las curvas y el cambio. Y por eso pudimos salir bien. Trillaste con esas cinco entradas el buen camino para que el escogido hoy registre marca de nueve y tres al apuntarte a esa victoria. Sí, como te digo, gracias a Dios que ganamos hoy y seguimos adelante, vamos a seguir ganando.